Hola que tal, un saludo para todos nuestros seguidores en DeporteandoTV.com Hoy no estoy deporteando, sino que estoy como parqueando y me encontré un personaje muy especial y muy conocido en nuestra región y es el doctor Diego Ramos, alcalde, elegido como el mejor alcalde en una oportunidad de todo el país. ¿Cómo estás? Saludo muy especial para usted Elena, también saludar a nuestros amigos de la red, sí, decirle que estamos por acá también como se dice parqueando, ¿no es cierto? Y tomándonos un sabroso café que venden en estos lados. Como usted lo decía, pues estamos en una carrera, en una carrera, en una carrera hacia la Cámara de Representantes. Entonces, esto no es fácil y aún nos faltan siete meses largos, los cuales tenemos que seguir visitando a todos esos 850 mil personas que hay actas en el departamento para votar. Mucha gente dice, es que los votos no son sino tantos. No, es que actas en este departamento hay casi un millón de personas. Lo que pasa es que no hay credibilidad política. Esta es la realidad de las cosas, del Congreso de la República, la imagen está por el suelo. Pero tenemos que salir a que nuestros campesinos nos escuchen, a que nuestros líderes, lideresas, a los comunales, a los ediles, a los mismos concejales de cada uno de los territorios, buscando pues una alternativa de poder tener nuestro nombre allí en Cámara de Representantes. Es que por eso es que a mí me encanta Diego Ramos. Usted se volvió un experto en las comunicaciones. Yo sin preguntarle, todo lo va contando. Y por eso quiero, pero quiero primero decirle a todos nuestros televidentes y a usted, doctor Diego Ramos, que tenemos algo en común. Y es el tema del deporte, el tema del deporte, de la cultura y de los jóvenes. ¿Qué piensa usted? ¿Qué puede hacer desde la Cámara de Representantes? Que casi que no digo esa carrera que usted inició para llegar allá. ¿Qué va a hacer usted por estos, por ayudarles a ellos? Elena, eso es muy buena pregunta. Primero que todo, aquí tenemos que pensar muchísimo en esa parte de que se han perdido todos los líderes en la parte de la política. Si usted hace un gran análisis en cada departamento, ya nos envejecimos porque ya yo llevo seis años en este tema. Y usted ve en el Congreso de la República a muchas personas con mucha edad y las ve durmiendo. Esta es la realidad de las cosas. Entonces tenemos que darle como la oportunidad a todos nuestros jóvenes de nuestro departamento que vengan y participen. Que esto, hacer política no es malo. Los malos somos nosotros, nuestro pensamiento. Que lo cambiemos en su totalidad y que de ello hay muchos jóvenes que uno los ve con tremendos talentos en la parte deportiva, en la parte de cultura, en la parte del estudio, porque hay gente que de verdad que se capacita y uno se queda escuchándolos sin palabras. Entonces aquí hay que empezar a legislar. Desde ahora, en todos estos siete meses largos, dándole la oportunidad a todos nuestros jóvenes del departamento. Pero cuando estemos allí, vamos a legislar por algo que queremos. Es ese primer empleo. ¿Cómo es que vamos a lograr que las empresas en lo privado y la parte institucional, o sea, la parte pública, que le demos la oportunidad al joven que acaba de salir de la universidad, el técnico, el bachiller, cómo es que va a tener esa experiencia. No es que usted no tiene experiencia, yo no le puedo dar trabajo. También las oportunidades que tenemos que tener para el deporte, la cultura. La cultura está desaparecida aquí a nivel nacional y a nivel departamental, ni se diga. Aquí no, mejor dicho, estos son signos pañitos de agua tibia, porque si no apoyamos lo nuestro, todo lo que tenemos, el ciclismo, por ejemplo, en este momento que ese es nuestro deporte, le quiero decir, hay mucha gente y muchos talentos, muchos jóvenes. Lo digo porque yo he apoyado, yo he apoyado con mis recursos a unos jóvenes que tenemos en el exterior, por allí tratando de buscar alternativas en el deporte y que les han dado la oportunidad, en la parte de natación, en la parte de patinaje, en todo lo que se pueden apoyar estos jovencitos. A esto le tenemos que apuntar, no podemos olvidarnos de que solamente es hablar muy bonito y que las palabras se las lleve el viento. Esto es lo que no podemos aceptar, así sea yo o no sea otra persona, pero tenemos que exigir ustedes, ustedes son esas personas que pueden todos los días, todos los días vigilar tanto los recursos públicos como también vigilar nuestro trabajo, porque quienes nos llevan a ocupar esos puestos públicos por elección popular, ustedes, cada uno de ustedes que da el voto, entonces uno también tiene que reclamar. No hay que reclamar sin haber elegido, no, hay que elegir para poder reclamar. Esta es como una de las grandes alternativas que tenemos a futuro. Pero le voy a hacer esa pregunta porque yo con Diego Ramos no siento que estoy como con un personaje, ni un político, sino como con un amigo y así me contesta. Por ahí decían que usted ya se iba a retirar, que había arreglado, que había hecho pases de nuevo con su antiguo socio político, por decirlo así, que iba a esperar y que se iba a lanzar a la gobernación de Rizaralda. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Yo no sé de dónde sacan tantos comentarios, veía yo una página por ahí también en una red social anoche, me llamaron varias personas a contarme eso, cuando miré, y sí, efectivamente, que ya estábamos con otra alternativa de estar en otro partido. No, nosotros somos de palabra, seguimos firme en cambio radical, cuando uno da la palabra debe ser así, con una fórmula al Senado que se llama Roberto Huelvas, y con muchas ganas de estar allí dentro de siete meses, 20 puntas de días que faltan para que lleguen a esas elecciones, firmes, firmes a la Cámara de Representantes, no nos hemos apartado, mientras tengamos la bendición de Dios y la salud, y las ganas de trabajar en este departamento junto con todos ustedes, ahí vamos a estar. Bueno, el contacto con la comunidad, ¿cómo va? Ah, no, visitando todos los santos días, ni siquiera el día domingo, pues, solo sacamos un rato para hacer deporte, pero seguimos de frente. ¿Estamos estudiando, cierto? Sí, también ya salimos del segundo semestre, y estamos haciendo las semestrales, que es en el tiempo que queda uno como libre, después de que termina el semestre, ya llevamos cuatro materias, vamos a hacer otras dos en este descanso que tenemos, para agilizar mucho, pues, nuestra carrera que queremos también tener. Bueno, doctor Diego Ramos, me encanta saludarlo, me encanta encontrarme, verlo con usted y saber qué es lo que usted tiene planeado, pues, para el tema del deporte, porque es que, la verdad, al deportista hay que apoyarlo desde ahora, no solo los de alto rendimiento, hay que ocupar a nuestros jóvenes, a que tengan amor por un deporte, y eso les va a ayudar mucho en su disciplina, después en la vida, si son profesionales, si son personas de común, eso les va a ayudar. No solo tomarnos la fotito cuando ya trajeron las medallas y cuando ya se han luchado, ¿cierto? Así es, las oportunidades empiezan desde abajo, desde la escuelita de formación, a ese pequeño joven o jovencita, darle toda, de verdad, en todas las disciplinas, darles como esa oportunidad, ese acompañamiento, así sea con recursos públicos o con recursos de particulares, pero es tocar puertas, pero a diario, a diario, a diario, a nuestros nietos, a nuestros niños, a nuestras niñas, pues, del departamento, dar oportunidades continuamente. Este es como nuestro gran pensamiento que tenemos, pues, a futuro cuando estemos allí, de buscar también esos recursos para tener unos buenos escenarios deportivos. Yo sé que sí se puede porque la platica está en Bogotá, y así vamos a estar de frente trabajando, pues, por todos nuestros jóvenes, y nosotros también, porque el hecho no es de que los jóvenes solamente son los que pueden hacer deporte, nosotros también, que ya tenemos una edad, también nos sirve para la salud y para el entretenimiento de cada uno. Ay, lo digo yo, que juego torneos de tenis mayores de 30, ah, no, mentira, mayores de 25. Te edito, te edito para. Bueno, doctor, un gusto tenerlo acá, y qué bueno saber lo que está haciendo, usted sabe que los micrófonos están abiertos para que nos cuente qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere, qué es lo que va a hacer. Yo me alegro mucho ese apoyo que usted le da a nuestros deportistas, porque nuestros deportistas están de moda, y Diego Ramos también está de moda. Bueno, a usted, Elena, y a todos los amigos de la red, mil gracias por vernos por ahí, por cada una de sus pantallas, de sus móviles, de su televisor, de verdad, qué bueno poder compartir con ustedes en la tarde de hoy, y gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, a todos ustedes, nos vemos en una próxima entrevista, hasta pronto. ¡Gracias!